Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateur Rafaelino, en el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas, el Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos, se convierten en la esencia de la superación, el Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 615 del Polideportivo y en este programa vamos a estar hablando de ajedrez porque estuvimos este fin de semana en el Festival Nacional de Ajedrez Infantil que se estuvo desarrollando en Atlético Rafaela. También vamos a hablar de gimnasia artística, en este caso la gimnasia artística convocada en el Club Independiente para las más chiquitas para el nivel E, así que también estuvimos el sábado viviendo ese hermoso momento. Y el sábado, pero por la tarde, vivimos una nueva edición de ciclismo en los barrios, la quinta fecha, así que estuvimos también a pura bicicleta este fin de semana. Y el viernes por la noche, en el Club 9 de Julio, se estuvo desarrollando esta velada boxística muy esperada con la participación, en realidad con la pelea principal de Omar el Loco Díaz. Allí un triunfo importante también para Omar y esta velada que, bueno, estuvo organizada por la gente del Mosquibox. Así que todo esto lo vamos a estar viviendo en este Polideportivo. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Senador Provincial. H.B. Maquinarias. Más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados. Almacenaje de granos y harinas. Extrusado y prensado de aceite y expeler. www.hbmaquinarias.com Andor Química. Productos de limpieza de primera calidad al precio más conveniente. Dimas Mateo 845. Pedilos al WhatsApp 3492-601-946. 22 kilómetros de trayecto proyectados en todos los barrios de la ciudad. Sumate vos también al uso de un transporte saludable. Ciudad de Rafaela. Gobierno Municipal. Hablamos en este primer bloque de Gimnasia Artística. Este sábado se estuvo desarrollando un torneo de nivel en el Club Independiente. Nosotros estuvimos junto a su profesora Daniela Rinaldi. Bueno, junto a la profe Daniela Rinaldi para hablar de este fin de semana que se estuvo desarrollando el torneo de Gimnasia Artística en Independiente. Dani, bueno, además muchos años ya dando esta actividad en Independiente. ¿Cómo andás? Hola, Vero. ¿Cómo estás? Sí, ya hace cuatro años que estamos en el Club. Y es el tercer torneo que hacemos ahí. Así que, bueno, me imagino que muy contentas. Muy contentas, sí. Cuéntame un poquito, bueno, ¿cuántos clubes de Rafaela estuvieron participando? Y más o menos, ¿de cuántas nenas hablamos? Éramos cinco clubes. Nueve de Julio, Acros, Atlético, Gimnasio Crear e Independiente, nosotras. Son los cinco clubes que en Rafaela hay Gimnasia Artística. Exacto, los cinco clubes que estamos realizando la actividad. Mira, hubo una convocatoria de unas 250 nenas, bien, bien, lindo. Seguro, bueno, y cuando hablamos del nivel, bueno, este es un torneo de nivel E, que es torneos de iniciación y un poquito más, ¿no? Sí, son torneos más recreativos, son encuentros más que torneos, y sí, con nivel E. Seguro, pero bueno, a las nenas les gusta llevarse su puntaje, llevarse su premio. Sí, todas las nenas son evaluadas de todas maneras por un jurado, así que, por las juezas. Así que ellas se van con la nota que tuvieron en cada aparato y todas con el mismo premio. Seguro, que eso es lo importante, ¿no? Y como siempre, bueno, los padres acompañando y pudiendo ver lo que las nenas aprenden durante el año, bueno, en todas las instituciones. Sí, por suerte los papás siempre acompañan estas actividades, estuvo re lindo, muy familiar, hermoso. Dani, contame, bueno, vos específicamente, obviamente, cuatro años en independiente, ¿cuántas nenas tienen y qué horarios y qué días estás funcionando? Estamos alrededor de las 100 nenas, estamos trabajando los días lunes, bueno, trabajamos de lunes a viernes. Las más chiquititas están viniendo todos los días lunes y miércoles, bueno, hay distintos horarios según las edades, y los martes y jueves estamos trabajando con el grupo más avanzado. Claro, yo te iba a preguntar, ¿ustedes también tienen un grupo más avanzado donde son más competitivas y van a torneos provinciales y nacionales? Exacto. En realidad, a partir de este año nos federamos a un grupito de 13 nenas, así que con esas nenas estamos asistiendo a torneos a nivel provincial. Vamos a ver si llegamos al nacional. Un lindo número, 13 nenas, ¿no? Sí, 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 un lindo número. Bueno, y eso por supuesto también tiene que ver con el apoyo de los padres y toda una organización y un pensamiento, ¿no? De decir, bueno, tenemos este grupito más competitivo y, bueno, de ahora más trabajar también con la parte competitiva. Sí, porque ya el entrenamiento cambia. Pasamos de estar de manera recreativa hasta principios de este año a, bueno, hacer una reunión con los papás y ver si ellos estaban de acuerdo porque no todos estamos de acuerdo con la competencia. Entonces sabemos que es otra presión para las nenas. Hablamos mucho con las nenas y mucho con los padres y, bueno, quisimos probar. Seguro, seguro. Bueno, Dani, está hecha la invitación para todos aquellos que vivan por el barrio, que se quieran acercar a la gimnasia artística, por supuesto, en este caso solo nenas, ¿no? Estamos trabajando solamente con nenas. Igual no descartamos si aparece algún chico que... Sería muy límite. Nosotros nos encanta, pero sabemos que les da cosa venir. Sí, que se acerquen a la Secretaría del Club. Nosotros estamos todos los días a partir de las seis de la tarde, por cualquier cosa que nos quieran preguntar. ¿Y a partir de qué edad las niñas? A partir de los tres años. A partir de los tres años. Seguro. Bueno, Dani, felicitaciones. Y, bueno, nos encontramos seguramente en algún otro evento. Gracias. Gracias por acompañarnos. En el Sener Pinturas, encontrás a los profesionales. Profesional, membrana líquida frente por 25 kilogramos a 2.190 pesos. Profesional, techos por 20 kilogramos a 1.990 pesos. El Sener Pinturas. Calidad que pinta bien. En Gimnasios Palestra, tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien. Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142. Vacaciones de invierno increíbles. Del 6 al 21 de julio, jugá, sorprendete, explorá, imaginá y divertite con las propuestas que los espacios culturales de la provincia tienen para vos. El Tríptico de la Imaginación, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Provincial, Zapucay, Los Aleros y el Museo Ameguino, Histórico y Rosa Galisteo. Te esperan para vivir en familia unas vacaciones increíbles. Entrada libre y gratuita. Consultá la agenda completa en www.santafé.gov.ar barra cultura. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Bici Peretti. Innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134. Teléfono 501 100. Face. Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafael. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. Acercate al club. Escuela de ajedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. Este sábado por la tarde vivimos una nueva edición de ciclismo en los barrios. En este caso la quinta fecha allí en Avenida Podio en el barrio Amancay. ¡Suscríbete al canal! 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 Hablamos de ajedrez y este festival nacional de ajedrez infantil que se estuvo desarrollando en Atlético Rafaela. Nosotros vivimos en imágenes, bueno, lo que fue este enorme evento organizado por el Ajedrez de Atlético y también aprovechamos para charlar con uno de sus directivos. Bueno, desde Atlético Rafaela junto a Eduardo Tomás y viviendo este festival nacional de ajedrez infantil. Bueno, Eduardo, me imagino que muy feliz ya culminando las últimas horas. Es una gran alegría, buenas tardes, tenerlos aquí. Como ves alrededor nuestro, casi 250 personas de distintas provincias de esta Argentina. Convocados acá, muchos desde el día viernes, porque han venido de algunas regiones muy lejanas, Río Negro, Chubut, La Rioja, Catamarca, Formosa, Corrientes, por citarte los de las provincias más lejanas. Bueno, con un gran entusiasmo, no solamente confraternizar, conocer chiquitines de distintos lugares, sino también medirse deportivamente para saber en qué nivel están. Y seguramente mañana cuando comiencen a regresar con un gran entusiasmo para seguir dedicándose a este hermoso Juego Ciencias. Contame, Eduardo, bueno, primero, ¿por qué le decimos Festival Nacional? Me estabas contando que es mucho más allá de lo competitivo, ¿no? Del torneo en sí. Queremos aprovechar entonces esta reunión de gente de tantas provincias para que los chicos tengan su torneo. Es la actividad más importante. El torneo de ajedrez, propiamente dicho, que está dividido en categorías de acuerdo a las edades. Desde los 7 años a los 18. Y paralelamente, hacemos distintas actividades con la idea de intercambiar información, cómo trabaja en un lugar y cómo trabaja en el otro. Todo lo que tiene que ver al ajedrez escolar, que en la provincia de Santa Fe es una de las que está trabajando desde hace casi 30 años. También capacitar árbitros regionales y nacionales. Hablar sobre cómo podemos hacer todos juntos para que haya más ajedrez infantil, especialmente en el interior de la Argentina. Seguro, seguro. Esto es, digamos, mucho más allá del torneo, seminarios, clínicas, un intercambio de aprendizaje, todo en pos de la evolución del ajedrez y de los niños, ¿no? Exactamente. En pos de la evolución, en cantidad y en calidad. Porque como ha pasado desde que yo tengo memoria, en Buenos Aires hay una enorme división. Tienen todas las facilidades, competencia para todas las edades, los mejores profesores, torneos nacionales e internacionales, bibliografía, todo lo que vos te podés imaginar. En cambio, en muchas regiones del interior del país se le hace difícil. Y es por eso que cuando vamos al oficial argentino que clasifica al mundial, en general del interior del país, ocupamos de la mitad de la tabla hacia abajo. Toda esta movida, toda esta gana que tenemos de contagiarle a las otras delegaciones que hagan cosas parecidas, es para eso. Que sí sabemos que lleva un proceso, que lo hemos transitado en el pasado, y que en tres o cuatro años podamos disputarle de igual a igual a los chiquitos de la Ciudad de Buenos Aires. Seguro. Eduardo, me decía, obviamente esto hacía muchos años que no se hacía aquí en Atlético, pero no es el primero, se ha hecho hace también un tiempo atrás, ¿no? Claro, los que pintan canas se dice, aquellos de 30, de 40 o más de 50 años recordarán que desde el año 88, 89 hasta el 2000, Rafaela, y en especial el club Atlético, fue el epicentro del ajedrez nacional. Juan José Cuatordio, campeón panamericano, yendo a jugar mundiales en Rusia, en Budapest. Laurita Bertona, una jovencita también, fue al mundial de Budapest y para eso tuvo que ganar distancia. Horacio Raviolo, múltiple campeón, solo por citarte alguno, ¿no es verdad? Que seguro que pasaron por tu programa. Y bueno, como en todos los deportes amateur, hay buenos momentos y momentos de declive. Nosotros desde hace dos o tres años, desde la escuelita de Atlético, empujando la zona, estamos tratando de reeditar. Nos va a llevar tiempo, es un proceso, pero estamos confiados en que lo vamos a lograr. Seguro. Bueno, Eduardo, felicitaciones. Y bueno, y a vivir estas últimas etapas. Y realmente lo más importante, como decimos, ¿no? En pos del ajedrez y en pos de los más chicos. Es verdad. Muchísimas gracias porque ustedes también están en esa temática. Gracias, hasta pronto. En Endo Gym, Electro Fitness, Rafaela. Lo último en entrenamiento desde Europa. Solo 20 minutos, dos veces por semana. Resultados comprobables. Endo Gym, Uruguay 28. Seguinos en las redes como Electro Fitness, Rafaela. Vacaciones de invierno increíbles. Del 6 al 21 de julio, jugá, sorprendete, explorá, imaginá y divertite con las propuestas que los espacios culturales de la provincia tienen para vos. El Tríptico de la Imaginación, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Provincial, Zapucay, Los Aleros y el Museo Ameguino, Histórico y Rosa Galisteo. Te esperan para vivir en familia unas vacaciones increíbles. Entrada libre y gratuita. Consultá la agenda completa en www.santafé.gov.ar barra cultura. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Con Plástica cumplió 47 años y se agrandó. Con Plástica, donde siempre hay más. Te esperamos en Avenida Santa Fe 1890, esquina Mosconi. Hablamos de boxeo ahora, vivimos este viernes por la noche este festival boxístico así en el 9 de julio organizado por el Mosky Box. Realmente una muy linda convocatoria con muchas peleas de muy buen nivel y con la presentación estelar del profesional de nuestra ciudad, Omar el Loco Díaz, ganando un importante triunfo también para él. Nosotros aprovechamos la oportunidad para charlar con Rubén Jiménez, obviamente entrenador y promotor de Mosky Box. Bueno, junto a Rubén Jiménez Mosky, quien fue organizador y promotor de este evento, este festival boxístico que se desarrolló el viernes a la noche con la pelea profesional del Loco Díaz. Bueno, realmente un festival extraordinario con además el triunfo de Omar Mosky. ¿Cómo andás? Bien, hoy ya bien, pero bueno, sí. ¿Reponiéndote? Reponiéndonos, terminamos bastante pedazo del gran frío que hizo esa noche. Pero bueno, bien, bien, gracias a Dios. Buen marco de público, el nivel de espectáculo bien a la arriba como queríamos, como lo habíamos prometido. Y salió todo como queríamos, gracias a Dios. Seguro. Bueno, primero contame lo que fue la pelea principal de Omar, el único profesional que tiene nuestra ciudad. Y que bueno, la idea era que justamente peleen Rafaela para que la gente pueda disfrutar del nivel de, como vos lo decís, ¿no? De un espectáculo de primera. Sí, bueno, no es el único profesional. Hay dos o tres chicos que siguen peleando. Está Echner, está Zanabria. O sea, hay chicos que están peleando, pero bueno, sí, somos los únicos que estamos representando un poco más arriba hoy por hoy. Nos tocó a nosotros y bueno, estamos trabajando. Sí, o sea, se ganó bien. Omar ganó bien. Se trabajó a conciencia de lo que era. Más allá de que era un rival muy duro, que sabíamos que era exigente, se trabajó bien y se hizo las cosas bien. Bueno, contame cómo vivieron la pelea durante la noche. ¿Cómo la vivimos? A mí, o sea, nosotros, lamentablemente yo las otras peleas no las pude ver, pero el comentario de la gente, otros periodistas, el nivel de espectáculo fue muy bueno, dicen. Todas las peleas fueron buenas. Sé que en la primera pelea, en el primero o segundo round hubo un knockout terrible y después las otras también fueron muy parejas, muy lindas peleas, dicen. ¿Ocho peleas en total? Seis peleas en total, seis peleas en total con la de Omar. Seis peleas en total, se habían programado seis peleas amateur, pero se cayó una, el chico de La Rioja con el chico de Barragán, que no dio la categoría, que habíamos acordado, pero bueno, son problemitas que pasaron. Y de ahí, hermano, todas las otras peleas bien a nivel, todo muy bueno. Bueno, bueno, y el público, bueno, estás conforme con la cantidad de gente, por supuesto teniendo en cuenta, como dijimos, ¿no? Nos tocó la semana más fría del año y bueno, justo esa noche, la noche más fría, ¿no? Sí, sí, o sea, me hubiese gustado por lo menos para cubrir los gastos 100 personas más, pero bueno, yo no me la perdí, se lo perdió el que no fue, nosotros hicimos un espectáculo como queríamos, se pudo lograr hacerlo. Sí, hay que... Porque aquellos que no saben es todo un trabajo poder armar un evento de este tipo. Un evento de este tipo me lleva más de dos meses de trabajo, que vengo trabajando, molestando a Verónica, que nos tiene que armar los afiches, que cosas así. Sí, sí, a todo el mundo, por supuesto, y golpeando puertas para que colaboren también y que las empresas conozcan la posibilidad de apoyar un festival de este tipo. Exactamente, y así mismo dos meses de trabajo y fíjate que teníamos dos empresas que nos apoyaron y después, bueno, agradecerle a la municipalidad, a Calvo y, bueno, el Polideportivo, que está siempre con nosotros y, bueno, y el chico de Humberto, que es quien nos apoya incondicional, el chico es. Como siempre, esperando que algún sponsor también se sume a colaborar con el boxeo de Rafael y con Omar y con todos los chicos del gimnasio, ¿no? Decime, ¿qué otros chicos del gimnasio también estuvieron? No, no, William Cerda fue el único chico que estuvo peleando y, bueno, además de Omar, del gimnasio. No, no, yo no quería porque, o sea, es mucho el trabajo que tengo en la noche, no podíamos estar. Pero, bueno, a todo eso estuvo él nada más y después todos los otros chicos de acá, de Rafaela, todos los rivales. ¿Los otros chicos sí son de Rafaela, de distintas... Todos los rivales son de Rafaela. En todas las peleas había un chico de Rafaela, uno o dos chicos de Rafaela que combatieron, después había chicos de Morteros y chicos de Porteña Córdoba. Sí, bueno, que eso también es importante, ¿no? Difundir el boxeo de la ciudad. Exactamente, es lo que le apuntamos siempre a difundir y a trabajar con los chicos de acá. Que agradecemos siempre nosotros a los chicos amateur porque sin ellos nosotros no podríamos estar combatiendo, no podríamos organizar un festival de boxeo profesional si no tenemos los amateurs. Bueno, Mosqui, también aprovechamos la oportunidad para invitar a todos aquellos que se quieran acercar a tu gimnasio. También sé que estás representando al Club 9 de Julio cuando salen con los boxeadores. Hoy estás representando al Club, ¿no? Sí, sí, al Club 9 de Julio. Bueno, ya próximamente nos vamos a poner en las instalaciones de ellos también porque ya nos están pidiendo que entremos ahí y bueno, ahí estamos trabajando, trabajando ahí. Bueno, invitar a la gente que quiera sumarse a lo que es boxeo competitivo, recreativo, estamos ahí nosotros a las órdenes. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias. Te voy a encontrar en el Facebook, en el Instagram, se pueden comunicar con vos aquel que se quiere acercar a guantear o a ver de qué se trata. Exactamente, estamos en el Facebook, Instagram, estamos todos ahí. Bueno, gracias Mosqui y felicitaciones por lo de... No, gracias a ustedes. Gimnasio Mosqui Box. A partir de las 14 y hasta las 21, de lunes a viernes. Circuitos, boxeo recreativo y competitivo. Rosario 382. Nos vamos del programa, como siempre, agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan, a Mona Lisa que meluquea allí en Casiolo 10. Hoy me vine con este jean azul y esta remerita mangas corta con, bueno, dibujitos de Mickey Mouse, realmente muy, pero muy linda, elegida por las chicas de Mona Lisa. Por supuesto, a Héctor Landriel en Lavalle 1134 por cuidarme el pelo. Bueno, muchas gracias a Héctor. A las chicas de Espacio Beauty por cuidarme las manos. Hoy me hicieron este color rojo hermoso con, bueno, unos pequeños detalles. Así que muchas gracias a Karen también. A los chicos de EndoGin, allí en Uruguay 28, Electro Fitness Rafaela, para, bueno, mantenerte en forma. Podés encontrar todo ahí en EndoGin. Y como siempre les decimos que tenemos nuestras redes de comunicación, donde estamos haciendo sorteos, votaciones, donde te podés enterar de todas las noticias del deporte amateur. Tanto en nuestra fanpage como en nuestro Instagram, así que entras allí y nos encontrás. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, si querés ver este programa o alguna nota que te interese. También ponés el polideportivo Rafaela y ahí nos encontrás. Y si no, las repeticiones los viernes a las 11.30 de la mañana o los sábados a las 19 horas por la pantalla de Somos Rafaela, la frecuencia número 7 de Cablevisión. Y si no, nos encontramos directamente el miércoles que viene a las 22. Ahora sí, chau, chau, hasta la semana que viene.